Y vamos a empezar para todos ustedes, sus amigos en la banda, con el gancito, los amigos Panchito Redondo, su plebada bélica, son las pisteadas del vago, y dice... Se vieron pasar unas blindadas, era del vago la caravana, tacos, bastacos y silverados, y una que otra que estaba empotrada, iban escoltando al cholo Iván, pendientes y se ofrece a accionar, Manteca llegó en una blindada, con los cincuenta atrás en la caja, dos camperines polarizadas, se tensió el rifle cuando bajaba, todos extrañan al chavalón, era pieza en la corporación. Pendiente estaba de los radios, era por la casa y por un lado, informándole todo al viejo, por si se acercaban soldados, pero nunca nadie se acercó, todos lo tenían bajo control. Panchito Redondo tocaba, abajo de aquella ramada, tan vieja la escolta de guerra, llegaron en la madrugada, tomando medias de la bad life, la lavada no podía faltar. Y si, es la Juliaca sin pegar, de Juliaca en Sinaloa. Rata güera por un ladito, piernera y cargador de disco, bien cambiado, bien cambiado, se le miraba, equipado, siempre bien listo, lamentablemente la perdió, fue de los que siempre se rifó. Se miraba un hombre elegante, mencionaba siempre a su padre, hijo del mentado Coyonqui, quien solo ahora fue de los grandes, guacamole para revangar. Hoy viejones también presentes, hermanos los dos sinaloenses, de Haitíme originarios, era Clinton y el Chimentado, el Chiterciado traía un cuernón, clitone, piernera un superón. De hecho lo hacían las pisteadas, salían mejor improvisadas, sin que nadie se diera cuenta, para que no los ubicaran, y a pronto saldrá de la prisión. Va a seguir mandando en la región.